La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Su parte necesidades, ¿no? Útiles escolares y también medicinas A veces los niños se enferman, ¿no? No podemos llevar cuando ya está enfermo Le dan tos, gripe, diarrea cuando le pican mosquitos ¿Qué futuro le espera a este niño, a este joven cuando también las escuelas las infraestructuras no son las adecuadas, ¿no? Les pican los moscos no estudian bien, no hay internet entonces estamos hablando, pues de un futuro incierto Vamos a ir desapareciendo ya no lo digo yo, lo dicen los datos estadísticos Principalmente el cultivo está destruido y está sumado y estamos sufriendo de buscar nuestra alimentación Si poco no más tenemos pero además no casi para todo el año que no nos vamos al abastecer Respondimos a la emergencia y entregamos ayuda humanitaria a más de 19.000 personas incluidos más de 13.000 niños, niñas y adolescentes Gracias al trabajo con nuestros socios DAS Caritas Madre de Dios Propurus y World Vision logramos entregar kits de alimentación implementos de higiene agua segura y prevención de dengue para prevenir enfermedades También restablecimos centros de salud que habían sido afectados y activamos una mesa de protección para la niñez ya que en las emergencias se incrementan las situaciones de violencia ¡Gracias! ¡Gracias! Una operación humanitaria en lo más profundo de la Amazonía tiene muchísimas dificultades y desafíos para los equipos en terreno. La experiencia y el compromiso son fundamentales para ayudar a quienes más lo necesitan. Sabemos que las necesidades son muchas y por eso debemos seguir trabajando para proteger a la niñez frente a las emergencias, pero también para darles más oportunidades de vivir mejor en esta tierra. Esta tierra es su casa, aquí está su cultura, su historia y por eso debemos asegurar su futuro. ¡Gracias!